Llegaron las marinas compadre 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 Caramba, los sinfamores, dejando amores ir Rubio y la morena, que la llevaré, que la llevaré, que la llevará Caramba, miren qué pena Ay, yo por tu amor me muero, soy un marriero ¡Ánimo Juanito, ánimo! ¡Muy bien! Al puerto nos vamos, compadre, porque Muy bien, bubatón Zamora Esto se lo vamos a dedicar con todo cariño A toda la gente del puerto, Álvaro Aís Gente buena, bubatón, gente buena Dale, callamito Dale, pollito González, mi novia A la línea Sol del Pacífico A Calino Roja, el galán de la noche Puerto de Alpareíso Con cerros y miradores Con cerros y miradores Donde se ve la veía Con tu buques y vapores Puerto de Valparaíso Bailar paraíso es bello Tu suerte ideal Por fin de la requeo Viene suerte que viña del mar Bailar paraíso es bello Tu suerte ideal Niña del mar Niña del mar Gran hermosura Porque tiene la forma De una herradura Pero fíjate que tiene un canto llenito Que va al paraíso Niña del mar ¿Sabes, amigo? ¿Dónde se canta la linda suena? ¿Se enoja con los amigos? ¡Es niña del mar ¡Vámonos, pollas! ¡Ahora! ¡Avante que me llame eso! ¡Salido, güey! ¡Avante! ¡Avante que me llame eso! Bailando cueca porteña, cueca porteña De esas que bailan los niños, bailan los niños Estando en viña del mar, en viña del mar Ay, como al muerto me fuera, de buenas ganas, de buenas ganas Me encontrará negra, que me llevará, que me llevará Yo para el puerto me fuera, de buenas ganas, de buenas ganas Que me llevará, si yo también fuera, yo también fuera A bailar con mi negra, la torpedera, la torpedera Si me cayera el muerto, yo soy del puerto, yo soy del puerto